¿Dónde estoy yo? Ah, aquí estoy. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reacciones Musicales, espero que la estén pasando muy, pero muy bien, y pues, ojalá que ya les esté llegando el invierno. Les estoy mandando el invierno, ya yo no lo quiero. Aquí la cosa ya es verano, así es que si les llega el invierno, es por cortesía mía, ojalá que les llegue bien frío, porque también yo la pasé muy frío, así es que todos por igual. Amigos, bienvenidos a Reacciones Musicales, en esta ocasión tenemos al flaco, sí, 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 al flaco, a Mr. Spinetta, con uno de sus proyectos que, bueno, no sé si fue el último, porque fue del 94 al 99, que eran los socios del desierto, ellos fueron un trío, bajista, baterista y guitarrista, por lo que, por lo que leí. Luis Spinetta, ya lo hemos presentado acá con Pescado Rabiosa y con Almendra, y creo que también con Invisible, no estoy seguro, pero sí ya he presentado a Spinetta en muchas ocasiones, un héroe por allá en Argentina, este, el número uno, yo creo que... es que se pelea el número uno entre este y el Charlie, ahí dejo que ustedes se peleen, a mí me encantan los dos, son muy creativos como personas y como rockeros, y en esta ocasión entonces les traigo a esta que se llama La Luz Te Fue, me imagino que es como La Luz Se Te Fue, no sé si es que alguien murió y pues lógicamente ya no tiene luz, o es que ya una persona pues ya no tiene ese carisma, entonces ya no tiene esa luz. Ahorita nos vamos a dar cuenta, entonces a ver cómo suena por acá de Spinetta con los socios del desierto. ¡Ay mamá mía! La Luz Te Fue, me imagino que es que alguien murió y pues lógicamente ya no hable, ¿no? Luz de Rojita, sin monumentos, comiendo un pedazo, un pe他o de niebla. Alimenta tus brazos y las frutas vanidades llenas Este es bajo, esa batería Me lo poné, me lo poné Me lo poné, me lo poné Me lo poné las manchas, cuidando la espuma Cuidando las aspas, me lo pude ser aceite O reciclamos o morimos Vale la pena, se lo muerco esta verdad Oiga usted, pero de dónde salió esta velocidad, esta fuerza Después de haber escuchado, qué sé yo, a Almendra o a Pescado Rabioso Este es un cambio total, increíble, pero buenísimo Esto es para escucharlo todo el día y a todo volumen O reciclamos o morimos Vale la pena, se lo muerco esta verdad ¡Gracias! y 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 amigos nos detenemos unos segundos para respirar y de dónde salió mister espineta con esto increíble me no es blues pero me está recordando a mucho papo plus a ver qué cuenta la gente dice por acá leonardo manuel no puede ser el menos conocido este tema que polenta loco quien sabe que es polenta ahí a poco a poco a poco voy aprendiendo otros idiomas eh lo escucho todos los días y cada día suena mejor te apuesto que sí por acá está la letra de la canción por si la quieren seguir qué pedazo de banda dice Juan Julián Granillos definitivamente mister Julián Sebastián dice las enseñanzas de flaco en algún en algún iban a llegar y de poco y de a poco van a entrar en el inconsciente de la humanidad vos sí que fuiste humano flaco por siempre junto a los que te amamos y por acá dice el centro médico veterinario de victoria las veces que sonó esta canción en mi cabeza mientras manejaba por alguna ruta argentina rutas argentinas amigos este pues sigamos volándonos la cabeza derramando toda la sangre del cerebro escuchando a espineta y a los socios del desierto sí que es eso que le cuestionan tu ramo la luz 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 un amor con la tierra recogiera el amor la batería sonora nos vemos pronto la batería 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 de desierto, pero que tremendo el guitarrista el flaco este tiene que estar top 5 en los guitarristas del mundo, no estoy diciendo a los guitarristas hispanos o de rock en español, sino a los guitarristas del mundo, este señor tiene que ser top 5 yo la verdad no se ni quien es el 1 el 2, el 3 o el 4, pero entre esos tiene que estar Mr. Spinetta, sin lugar a dudas, esto estuvo tremendo, gracias por la recomendación esperamos más trabajos de Spinetta, yo creo que vamos a tener dentro de poco en algún tiempo muy adelantito, tal vez no tan adelantito pero vamos a tener un especial por los caminos del rock con Mr. Spinetta, así es que quiero que esté atento, por favor siga suscribiéndose, siga dando like, siga comentando, los comentarios nos van a llevar a la próxima canción, así es que para que vea que son importantes, ahora hablando de la próxima canción, tienen que darme un chance, la cantidad de canciones que me han solicitado es increíble, así es que si me solicitas una canción, hoy creo que por ahí anda la cosa entre más o menos mes, mes y medio de espera, lo siento pero todo el mundo tiene su oportunidad, amigos gracias, a cuidarse mucho y pues que estén muy bien